¡Hola niños y niñas de Primero Básico! Bienvenidos a nuestra clase número 100 del plan Leo I. Para realizar esta clase vamos a utilizar nuestro libro de texto, el tomo 5, y vamos a partir trabajando en la página número 54. Los invito a abrir sus libros en la página 54 para que podamos ir realizando juntos las actividades. En la página 54 dice así, actividad 2. ¿Qué aprendieron con la lectura el girasol? ¿Se acuerdan que la semana, la clase anterior, leímos un texto sobre el girasol que nos enseñaba sobre el girasol? ¿Les parece que lo leamos una vez más y así ustedes puedan escuchar atentamente y luego conversar sobre lo que aprendieron sobre el girasol? Ok, entonces muy atentos, escuchamos. El girasol. El girasol es una flor muy especial porque gira siguiendo la luz del sol. Por esta forma de moverse la llaman girasol. El girasol mide entre 40 centímetros y 2 metros de altura. El tallo del girasol es rugoso y está cubierto de pequeños pelitos. Tiene pocas hojas y son de color verde oscuro y verde amarillento. La flor del girasol comúnmente tiene pétalos amarillo, café y naranja, pero también hay de otros colores. En la parte central del girasol se encuentran sus frutos y dentro de los frutos están las semillas. Los frutos del girasol contienen muchísimo aceite que es utilizado por la gente para cocinar y para hacer combustible para los automóviles. Las semillas de girasol son usadas como alimento para seres humanos y animales, pues tienen gran cantidad de vitamina E y minerales. Además, las personas usan los girasoles para adornar su jardín o su casa. Muy bien. Ahora que escuchamos nuevamente este texto. ¿Qué aprendieron de este texto? ¿Qué aprendieron sobre los girasoles? Porque yo puedo decir aprendí que se llama el girasol porque giran siguiendo la luz del sol. O aprendí que tienen una altura entre 40 centímetros y 2 metros de altura. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué aprendieron ustedes sobre este texto informativo que nos da información sobre el girasol? Muy bien, los invito entonces ahora a seguir a la actividad número 3. Dice, ¿qué objeto tiene un tamaño parecido al que puede llegar a tener un girasol? Hay un edificio de muchos pisos, una casa o un caracol. Pensemos, un girasol decía que podía medir entre 40 centímetros, ¿cierto? A 2 metros. 2 metros, ¿saben ustedes cuántos son 2 metros? Nosotros estamos alrededor de 1 metro, o sea, ustedes están alrededor de 1 metro, ¿cierto? Entonces piensen ustedes dos veces. Podrían llegar hasta el techo de una casa, ¿cierto? Entonces podríamos encontrar que el objeto que se parece a la altura de un girasol podría ser la casa. Dice entonces que en el lado un girasol del mismo tamaño. Dibujen al lado de la casa un girasol que llegue hasta el techo de la casa. ¿Ok? Muy bien. Y ahora dice, en la número, en la segunda, donde está la flor aquí abajo, dice, pinta las palabras que nombran partes del girasol. ¿Les parece? Partes del girasol. Dice, espinas, ¿tenía espinas el girasol? Semillas, ¿tenía semillas? Muy bien. Ramas, ¿tenía ramas? Abeja, es una parte del girasol. Hojas, ¿tenía hojas? Muy bien. Pétalos, ¿tiene pétalos? Excelente. Y tallo, ¿tenía un tallo? Muy bien. Pintamos solamente las partes del girasol, que serían tallo, pétalos, hojas y semillas. Muy bien. Una vez que hayan terminado de pintar, pasaremos a la segunda, a la siguiente actividad que dice, marca las características del girasol. Vamos viendo. Las primeras tres dice, arriba dice, tallo suave, tallo rugoso, tallo con pétalos, con pelitos. ¿Se acuerdan? ¿Era suave? Era rugoso. Muy bien. ¿Y tenía pelitos el tallo? Muy bien. Marcamos entonces las últimas dos, le podemos poner un check pequeñito en el recuadro. Es rugoso y es con pelitos. Después al medio dice, hojas verdes, hojas café, hojas pequeñas. ¿Se acuerdan las hojas? Hojas verdes. Excelente. Las hojas eran verdes, porque podían ser un poco verde amarillenta, pero eran verdes y eran grandes, ¿cierto? Muy bien. Y las últimas dice, pétalos amarillos, pétalos naranjos y pétalos café. ¿Se acuerdan de qué colores podían ser? Podían ser amarillos, naranjos o café. Incluso decía que habían de más colores aún. Entonces marcamos las tres casillas de la última corrida. Muy bien, los felicito. Pasamos entonces a la actividad número cuatro. Dice, ordeno y leo. Lee y ordena estas palabras. Tenemos aquí algunas palabras en el recuadro, pero que está desordenada la oración. Los invito a que ustedes intenten leer todas estas palabras solitos, 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 y luego piensen cómo podríamos ordenarlas para que la oración tenga sentido. Les recuerdo que siempre tenemos una pista, ya que las oraciones comienzan con mayúscula y terminan con un punto. ¿Ya? Vayan leyendo estas palabras. La primera dice, zarigüeya. Esa era la palabra más difícil que podíamos encontrar. Zarigüeya. La. Torta. Comía. Insectos. De. Entonces, la. ¿La qué? La. La zarigüeya. Ya. La zarigüeya. ¿Qué hacía la zarigüeya? Comía. ¿Qué comía la zarigüeya? La zarigüeya comía torta de insectos. Excelente. Escribimos entonces la oración abajo. La zarigüeya comía torta de insectos. Muy bien. Una vez que hayan terminado de escribirla, pasaremos a la actividad número 5 que dice, ¿qué palabras se relacionan con la palabra girasol? Únelas y explica por qué. Que se relacionen, que tengan algo que ver. Igual como lo hicimos en otra actividad, en otra de las clases, que se relacionen, que algo tenga que ver con la flor. ¿Ya? Cuando se relacionan, se une con la flor. ¿Ya? Por ejemplo, dice sol. Ah, sal. Sal. ¿Tiene que ver? Aceite. Sí, porque se acuerdan que se sacaba aceite de las semillas. Aceite. Luna. Fruta. Arriba dice combustible. Verdura. Planta. Sol. Alimento. Solamente unimos aquellas que tienen relación con la palabra girasol. Yo hubiese unido aceite, combustible, planta, sol y alimento. Porque las semillas eran un alimento, ¿cierto? Pero si ustedes unieron alguna más, lo importante es el por qué. Entonces expliquen por qué unieron esa y probablemente según su argumento, esto puede ser correcto. ¿Ya? Una vez que hayan terminado esta actividad número 5, pasamos a la actividad número 6, que como siempre debemos leer solitos este texto. Lo leemos tres veces para practicar y cada vez hacerlo más fluido y leerlo mejor. Y una vez que hayan terminado de leerlo, pasamos a la última parte que dice escriban dos oraciones divertidas usando palabras con gu. Piensen palabras con gu y escriban dos oraciones divertidas, lo que se les ocurra. Usen su imaginación. Y después de que hayan terminado de escribir esas dos oraciones, dibujen. Pueden elegir una y dibujar una de estas oraciones divertidas. Y con eso habremos terminado nuestra clase número 100. Los felicito por el esfuerzo puesto y espero que nos veamos en las próximas clases y así podamos seguir trabajando juntos.